Si eres un usuario veterano de Minecraft sabrás que sus animaciones llegan a ser un poco rígidas y patosas, literalmente algunas veces nos cansamos de verlas, pero estas animaciones no han sido actualizadas desde sus inicios, especialmente con los mobs que muchos de nosotros llegamos a ver, porque son la esencia de Minecraft. Pero si te dijera que podemos actualizar esas animaciones a unas más realistas, ¿me creerías? Con Better Mob Addon nosotros tenemos la posibilidad de tener animaciones más realistas, más fluidas, mucho mejor hechas y lo mejor de todo es que son más interactivas. Verás nuevas animaciones a la hora de interactuar con los mobs, a la hora en la cual ellos interactúen entre ellos y más que nada también cuando se terminen yendo hacia arriba, o sea teniendo un descanso eterno. Ya si le quieres agregar un poco más, pero digamos que animaciones complejas y que no se parezcan en nada a las de Minecraft, prácticamente este video es para ti. Y si le quieres agregar nuevas animaciones a lo que vendrían siendo tu personaje, este otro video es para ti. De igual manera los vas a tener en la descripción por si quieres tener el pack completo de animaciones en Minecraft Pocket Edition. Vamos a comenzar por partes, todos los huevos que tengo ahora mismo en mi inventario son huevos los cuales reproducen una nueva animación en cualquier mob. En este caso prácticamente vamos a hablar de las familias de los mobs, en este caso tenemos la familia de caballos y la familia de lo que vendrían siendo los zombies. Hay que decir que si sea un zombie de desierto, un zombie acuático, un zombie normal o cualquier tipo de variación de ese mismo mob, van a tener las mismas animaciones. Así que una vez diciendo esto vamos a empezar con los animales. Para comenzar tenemos al pequeño cerdo, en este caso el cerdo a la hora de moverse tiene un poco más de animación en sus articulaciones y más que nada podemos ver que empieza a parpadear. Como les digo este paquete de texturas respeta esa esencia de Minecraft, por si quieres algo mejorcito o que rompa totalmente esta clase de esencia puedes ir al video que te recomendé hace un momento. De igual manera tenemos a la gallina que como pueden ver esta es la cual se mueve un poco más pero se ve un poco más realista. En este caso podemos ver cada vez que ella empieza a exhalar se le levanta su cresta aunque no sé muy bien si se llama así la parte de abajo pero también al mismo tiempo llega a mover un poquito lo que vendría siendo su cuerpo. Y a mi parecer wow le agrega un poco más de realismo a ella, de igual manera el caballo tiene un poco más de movimiento a la hora de caminar y a la hora de mover su colita. Como pueden ver ahora sí que son un poco más visibles, de igual manera tenemos unas nuevas animaciones en los gatos, en los gatos por lo general cuando están en las aldeas ellos les van a escalar los bloques de heno o los bloques de la casa. Y eso le agrega un poco más de comportamiento realista porque seamos sinceros es lo que hacen los gatos en la vida real. De igual manera esta nueva actualización le agregó unas nuevas pequeñas animaciones a lo que vendría siendo el zorro. Como pueden ver el zorro no solo parpadea sino que se ve un poco más en movimiento a la hora de tratar de atacar a los mobs. El lobo tiene la capacidad de mover sus orejitas y más que nada también mover la cola cuando le mostramos algo que a él le guste. En este caso ya sea carne, ya sean huesos, me recuerda bastante a un perro bastante normal de Minecraft, solo le faltaría que empezara ahora sí que hacer sus necesidades por ahí. En este caso de igual manera podemos sentarlo o podemos levantarlo pero va a seguir moviendo lo que vendrían siendo sus extremidades, muy bonito a mi parecer. De igual manera como ellos tienen animaciones a la hora de moverse, lamentablemente cuanto nosotros le decidimos dar ahora sí que descanso, ellos van a reproducir una animación a la hora de tenerse que ir. Es lamentable, sí, pero es lo que tiene este addon que nos agrega un poco más de variedad a la hora de que tengamos las animaciones que ya están por defecto de los mobs de Minecraft. Oye, la de la señora gallina es la que me duele más. Por algunas nuevas animaciones de los monstruos tenemos al ahogado, el ahogado se ve más atemorizante, de igual manera toda su familia de zombies comparte la misma animación. Esto quiere decir que si yo pongo a un zombie normal, como pueden ver, él va a tener la animación de nadar, aunque como ya bien saben los zombies no pueden flotar o al menos no pueden nadar correctamente. Eso es lo que comparte esta maravillosa paridad en cuanto a las animaciones. La araña es algo muy increíble, ya que el moderado de la araña ahora es más espeluznante, más grande y definitivamente sí se parece a una araña real gracias a los dobleces que tiene en sus patas. Esta cosa da bastante miedo muchachos, hasta inclusive lo hace al igual que una araña normal de la vida real, en este caso se da la vuelta. Ahora pasemos con el Enderman. El Enderman, uy, esta cosa que es, Dios, Notch, ¿qué has hecho? Esta cosa llamada Enderman literalmente te va a dar el doble de miedo ahora, ya que como pueden ver tienen una caminata bastante humanoide. Y sinceramente me parece algo peculiar como ellos empiezan a mover sus extremidades de un lado a otro. Sinceramente hasta parece que alguno de ellos llega a bailar de vez en cuando, pero esta animación da bastante miedo cuando te la encuentras en la noche. Ya bien saben que es el momento en el cual a los Enderman les gusta salir. También tenemos unas pequeñas animaciones en un mob como el Creeper. El Creeper es el símbolo de Minecraft y podemos ver que en este addon mueve de mejor manera sus patitas y cuanto él fallece prácticamente se le arranca su cabeza. Porque digamos que es ahí en donde almacenas su dinamita. Hemos llegado a una animación que me encanta bastante y es la del Golem de Hierro. El Golem de Hierro cuanto camina tiene una animación como la de un soldado. Al fin y a cuentas él es el guerrero de la aldea, él es el que la protege y sinceramente creo que la animación que tiene a la hora de caminar, Gyor el Clavo es perfecta para él. Cuanto pelea contra un mob como pueden ver no solo hace que los brazos se despleguen, sino que sigue dando ahora sí que manotazos y siguiendo moviendo todo el cuerpo al mismo tiempo. Sinceramente esto hace muy pero muy realista al Iron Golem. No me canso de ver como manda a volar cada rato a los zombies porque tiene bastante fuerza para seguir luchando. Y lo mejor de todo es que recuerden la paridad de Java, se va a empezar a agretar bastante si llega a recibir bastante daño. De igual manera como el Iron Golem tuvo animaciones, sus aldeanos también los va a tener. En este caso ellos van a mantener los brazos cerrados y hasta llegan a parpadear. ¿Cómo parpadeas durante...? ¿Cómo le hace para parpadear cuando tiene un parche en el ojo? Y tú tienes ahora sí que una especie de lentilla en el ojo pero no lo haces. Esto es extraño, es bastante raro. En este caso ellos cuando empiecen a darse un pequeño movimiento, un pequeño paseo. Cuando ellos empiecen a caminar, prácticamente van a separar lo que vendrían siendo sus brazos y van a caminar de una manera un poco más humanoide. Eso está muy genial. Cuando ellos empiezan a huir de lo que vendría siendo el peligro, ellos van a tomar la siguiente animación. Y eso sería todo lo de este video. Con este maravilloso pack de texturas le agregarás más horas de vida a tu mundo. Y probablemente una nueva fragancia a la hora de ver la cantidad de animaciones que tienes que descubrir con este add-on. Recuerda que vas a tenerlo en la descripción. Al igual que mis redes sociales como Twitter e Instagram. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!